La primera pregunta, Presidente, es, ¿sería usted cuál fue el punto de quiebre entre una eventual relación soya con la CICIG? ¿En dónde se separaron? Bueno, empecemos con un eventual punto de quiebre entre CICIG y el Estado de Guatemala, porque no es Jimmy Morales el punto de quiebre. En realidad nosotros creemos, y lo dijimos abiertamente a todas luces, y lo hicimos hace más de un año ante el Secretario General de Naciones Unidas, cuando dijimos que se estaba saliendo del marco de aplicación la CICIG porque estaba incumpliendo las leyes de Guatemala. En esa ocasión llevé yo diez planteamientos, incluso Prensa Libre sacó un suplemento especial sobre ese, en donde se planteaba la laceración o violentar la garantía esta de la, se me escapa en ese momento, lo de la presunción de la palabra, violentar la presunción de inocencia, violentar el debido proceso, la presentación ante los medios de los casos de una forma mediática antes de ser presentada ante los jueces, y después hice una presentación específica de casos como por ejemplo TSQ, es un caso en el que tanto el colombiano Iván Velázquez como la exfiscal Tel Maldana, en presencia también de la licenciada que tenía la PGN en su cargo, buscando la solución sin poner en riesgo el bien que en este caso era el TSQ, ellos hicieron una propuesta de cuál sería la forma en la que se debía trabajar. La licenciada Morfín, como abogada del Estado, estuvo de acuerdo conmigo de que todo se trabajara con total transparencia y acuerdo, y ellos fueron los que propusieron que se trabajara todo esto por temas de extinción de dominio. Posteriormente a eso, Procuraduría General de la Nación empezó a trabajar todo un proceso para hacer una licitación especial, para hacer una concesión especial, pero a mitad del proceso vienen los señores, tanto Iván Velázquez como Tel Maldana, y únicamente sacan del sistema judicial el caso, dejándonos a nosotros con un gran problema, y es lo que siempre pasa, lo que pasa es que vienen extranjeros, toman decisiones, pero a la larga son los nietos de uno los que tienen que pagar los platos rotos. 200 millones de dólares, solamente el tema del TSQ. Y así podemos ir discutiendo muchos temas, incluyendo un allanamiento ilegal a todo el recinto de casa presidencial, en donde hay participación de SICIG y de Naciones Unidas, hechos violentos de personal de SICIG, en donde queda un niño, un joven de apellido Cimei, que queda completamente irreconocible y hasta el momento sigue teniendo operaciones para poder restaurarle, que ya no va a quedar igual. ¿Y en qué momento hubo una participación del MP? ¿En qué momento hubo un proceso judicial hacia esas personas? Entonces, si usted me habla de un punto de inflexión, yo le podría hablar de muchos casos que se están dando y que hace poquito, lamentablemente, yo estaba diciendo que se habían lamentado, teníamos que lamentar cinco muertes de personas en un abuso total de prisión preventiva, que siendo una excepción a la ley, en Guatemala, SICIG la había convertido en una ley. Resulta que ahora era inocente uno de los médicos, dos de los médicos. Entonces, cuando usted me habla de un punto de inflexión, yo le puedo hablar de varios y las intenciones nuestras siempre fueron las mismas. Que una institución que podía ayudar mucho a Guatemala lo hiciera de la forma correcta. Presidente, ¿cómo entendemos su punto? Pero ¿cómo explicarle a la ciudadanía que esta decisión de no renovar el mandato del no grato hacia el comisionado no es algo personal, tomando en cuenta que hay un proceso que involucra a su familia y hay una acusación que hace la Fiscalía y la SICIG contra su persona por un supuesto financiamiento ilícito? ¿Cómo explicarle a la...? Yo veo más difícil todavía el tema. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía el silencio de los medios? ¿Pero cómo le explica que no es una decisión personal? Yo he sido totalmente sujeto y mi familia se ha sujetado a todas las instancias. Mi hijo estaba fuera del país y regresó a presentarse. Lo que no podemos explicar y no se explica es el silencio de los medios. O mejor dicho, la participación de los medios. Sí, pero no me explica por qué no... O sea, usted es el que está decidiendo, no los medios. Pero es que los medios sí tienen obligación de informar y todo esto que estamos platicando, los medios lo han callado. Y el silencio también es una omisión. Fíjese usted, pues, hay un testigo protegido que menciona personal de Prensa Libre y menciona personal de Guatevisión. ¿Qué procesos están abiertos para ellos? Presidente, entonces, si no es una campaña de CICIC, como se le ha llamado, ¿por qué el retardo en la renovación de las visas? Y si al mencionar o al nombrar a un comisionado adjunto, entonces, ¿por qué no podría seguir CICIC en el mandato? Porque son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. La renovación que se tendría que hacer, que sería la sexta renovación, decidimos que ya había pasado tiempo suficiente, van a ser 12 años, en los cuales CICIC pudo haber hecho lo que se debió haber hecho, incluido el traslado de esas capacidades. Entonces, nosotros creemos que eso es completamente ajeno a lo otro que estamos hablando. Y en el discurso que ustedes van a detener, está claramente dadas las razones por las cuales se decidió no renovar el mandato y se aclaró y se dijeron los puntos. Y hasta este momento, pues, creemos que fue contundente, porque es exactamente lo que está pasando. Sin embargo, la ONU sostiene la postura de que el comisionado Iván Velásquez es quien está diciendo lo que necesita. Eso es lo que tiene que discutir ONU con Cancillería guatemalteca. Eso es precisamente lo que acordamos con el señor Guterres y que se iba a buscar la solución y se iba a buscar a la persona para que pudiese hacerse la transición y que esa transición fuera que el nuevo comisionado o nueva comisionada diera finalización a los 11 meses y días que le quedan a la CICIGA. Perdónenme que insista, pero hoy justo la ONU dice que no hay negociación ni acuerdos para nombrar a un nuevo comisionado. Pues eso habrá que pedirle otra vez declaraciones a la ONU porque en lo que quedamos nosotros fue que se iba a buscar unas personas que se iban a proponer y que se iba a escoger de mutuo acuerdo a la persona que iba a tener el tiempo prudencial para que se hiciese el traslado y en base a eso poder darle la finalización al tiempo del señor Iván Velázquez. Eso lo van a resolver la gente de Cancillería y lo va a resolver la gente de OEA. Esos detalles se dirán cuando se tenga ya el acuerdo con ONU, que no tiene nada que ver con OEA. Se recuerda mucho a raíz de las últimas decisiones que usted ha tomado respecto a CICIGA, una entrevista que le hacen donde usted incluso pide que ahí está sujeto usted a que lo investiguen. ¿Qué cambió entre esa versión de discurso de campaña a la decisión que finalmente ha tomado como presidente en los últimos meses? Es que eso es precisamente lo que ustedes, los medios, yo creo que confunden mucho. Si a mí me han investigado todo, tres cajas, así son las que iban de investigación. ¿En dónde no se me han investigado? ¿Entonces usted podría renunciar a su antejuicio? Es que no se puede, no se puede renunciar a antejuicios. Cualquiera que le pueda decir eso, simple y sencillamente le está diciendo algo que no se puede hacer. La ley establece cuáles son los procedimientos para aquellas personas que tienen antejuicio o derecho a antejuicio. Y es más, a mí me han investigado hasta medios de comunicación. Y sería interesante, muy interesante, que la población se preguntara cómo es posible que salga información a través de medios de comunicación del presidente, de los bancos. O sea que en Guatemala se ha incumplido la ley. A mí me han investigado y yo no he dicho nada. Y bendito sea Dios, no me han encontrado nada. ¡Gracias! ¡Gracias!